Mire, escándalo de presuntos abusos sexuales por parte de un médico adscrito al departamento. Denuncian tres mosas. Hace más de cinco meses mi grupo pidió su comparecencia. Se votó y se aprobó, pero usted no ha encontrado ni un solo día para venir a dar explicaciones por este asunto. Ya sé que usted está muy ocupado purgando a Mossos como para venir aquí a rendir cuentas, pero la pregunta es si a usted no le preocupa la protección de los agentes. Y la verdad es que lo parece. ¿Cómo si no explica usted que la Generalitat retirara la acusación durante el juicio de los 7 del 30G? Ustedes dejaron tirados a los Mossos que fueron agredidos por defender este Parlamento. ¿Fue esta otra exigencia de la CUP para investir a Pere Aragonés? ¿Cómo lo fue también defender a Marcel Rivet, acusado de agredir con un palo a un Mossos de Escuadra, o retirarles también la defensa especializada? Usted no cuida a sus trabajadores, señor Elena. ¿Dónde está la paga extra prometida por el director de la Policía por la situación lamentable que tuvieron que vivir los agentes durante el COVID? No ha llegado. ¿La equiparación salarial entre cuerpos especiales? No ha llegado. ¿Los coches nuevos? No han llegado. ¿Los vales comedor para todas las jornadas? ¿Los llamados MOIN? No han llegado. ¿El pago de la bufanda para los Mossos en prácticas? Adivine. No ha llegado. Usted no cuida a sus trabajadores. Mire, hace un año le interpellé también sobre el estado insalubre de las comisarías a causa de la marihuana incautada. Usted me contestó que es que no sabía nada de este asunto. ¿Le ha dado tiempo ya de informarse de lo que pasa en sus comisarías y en su departamento? ¿O todavía no, señor Elena? Usted va tarde con el almacén. Son comisarías, no clubs canábicos. Mire, la sala del 112 de Reus. Un solo agente gestionando todas las patrullas. Hasta que no llegan las quejas y las denuncias de los sindicatos, usted no mueve un solo dedo. Y le adelanto que no basta con abrir más salas. Lo que tiene que hacer es pagarle a estos operadores también según su categoría casia. En esto, ustedes le regatean. Mire, usted, señor Elena, no cuida a sus trabajadores porque a usted lo único que le preocupa es tener mandos que obedezcan sus órdenes y las de la CUP. Así que le digo que su gestión al frente del departamento es, señor Elena, de suspenso.